Hemos como invitado al gerente de MAPA, Benilo Flores, en los estudios. Vamos a hablar del trabajo que viene desarrollando en la inauguración también de un espacio donde uno puede encontrar diferentes productos nacionales. ¿Cómo está? Primero agradecido con la viabilidad, lo que siempre nos da una cobertura. ¿Cómo se ha encarado este trabajo en MAPA? Mire, bueno, en el 2015 hemos terminado en sí la gestión con varios programas, proyectos, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de dos plantas de infraestructura allá en el departamento de Santa Cruz y una nueva construcción de silos en el municipio de Cabezas, en el sur. ¿Esto permite la copia? Justamente para tener reserva estratégica, pero además de eso, hacer servicio a productores, en este caso a pequeños y medianos productores que no contaban en sí con una infraestructura que pueda permitir almacenar sus granos y poder aprovechar su comercialización en un momento oportuno. Y hemos hecho de que estas plantas, por ejemplo, que tenían una capacidad cada uno, por ejemplo, en el caso de Cuatro Cañadas, teníamos una capacidad de 50 mil toneladas de almacenamiento estático. Ahora vamos a contar justamente con unas 85 mil toneladas estáticas. Se está aumentando 35 mil toneladas más adicionales, ¿no? Igual lo mismo ocurre en el norte cruceño, en el municipio de San Pedro. Esta planta que tenía igual 50 mil toneladas de capacidad, ahora vamos a tener otras 35 mil toneladas adicionales. Son 85 mil toneladas que vamos a contar. Y esto es para poder apoyar a pequeños productores solleros, quienes no contaban con una infraestructura que en algún momento, en el momento de la cosecha, todos los demás privados estaban absolutamente bien. ¿A qué nos referimos? En servicio. Servicio es hacer la recepción, luego hacer la limpieza y el secado correspondiente, el almacenado por lo menos mínimamente unos tres meses. Es lo que necesitaban, sí. Los productores necesitaban infraestructuras bastantemente grandes. Y esta creo que nos está ayudando muchísimo, este proyecto que hemos ido trabajando juntamente con los diferentes ministerios. Y esto va a poder darle una cobertura, darle mayor musculatura. ¿Emma Padre, ¿de cuándo está? Ya estamos nosotros ocho años, llevan cerca los nueve años, a partir de agosto, llevan cerca los nueve años de funcionamiento. Haciendo una evaluación general, ¿qué le ha permitido al Estado? Lo primero, apoyar a los productores, incrementar la parte productiva. Le comento simplemente, en el caso, por ejemplo, de producción de trigo, en la cual éramos totalmente escasos. Cuando nosotros ingresamos, justamente el presidente el 22 de enero lo mencionaba, cuando entramos nosotros, la producción nacional que se generaba en base a la demanda, que era de aproximadamente 650 mil toneladas, solo el 17% era de producción nacional. Todo lo demás era importado y donaciones. Cuando estábamos participando con el PL480. 17%. 17%. O sea, dependíamos totalmente de lo que se importaba. Hoy podemos decirle que estamos llegando al 55% de la producción nacional, o sea, de la demanda nacional, con la producción nacional, cubrimos en producción de trigo el 55%. Pero además, algo muy importante, las zonas altamente productivas en cuestión de trigo, incrementaron en sí su productividad, me refiero al rendimiento. Le digo, en el caso de Cochabamba, Chuquisaca, Patocino, todo lo que significan las zonas del valle, la producción de trigo, cuando nosotros ingresamos, estaba en 0.8 toneladas por hectárea, o sea, quiere decir 800 kilogramos por hectárea. Hoy hemos duplicado, es 1.6 toneladas como promedio. Y eso nosotros no lo decimos, con evaluaciones de campo, el de Madrid, por ejemplo, hizo sus evaluaciones, incrementamos. Gracias a que, primero, darle certeza en el mercado, darle seguridad. Segundo, darle asistencia técnica permanente. Dale todo lo que significa fortalecimiento organizacional. Muchos productores en sí trabajan de manera independiente. Pero además, lo más importante dentro, un apoyo directo con insumos agrícolas, como lo hemos hecho nosotros, con fertilizantes, semillas certificadas y todo lo demás. Una política que ha permitido hoy poder decir, sí, en mapa, además de contribuir en lo que significa todo lo que es la parte productiva, también fortalecer las organizaciones. Nosotros hemos trabajado por año, nosotros trabajamos con más de 600 organizaciones de productores. Pero además de eso, durante todo este periodo, nosotros hemos podido almacenar la mayor cantidad de trigo posible. Nosotros almacenamos casi más del 50% de la demanda que necesita en sí el sector panadero, fundamentalmente. Estamos hablando de más de 100 mil toneladas por campaña agrícola, y en las cuales nosotros la transformamos. El panadero, el sector panificador, consume aproximadamente 2 millones y un poco más, 2 millones y tantos bolsas de 50 kilos de harina, para lo cual nosotros abastecemos esa cantidad. Y hemos estado trabajando durante todo este periodo, durante estos años, justamente para darle seguridad, para que el precio de la unidad del pan no pueda subir, y hasta ahora se sigue manteniendo. En algunas ciudades como La Paz, posiblemente hayan subido. Pero no es una situación en la cual nosotros creemos que no es el camino correcto. Nosotros también con asociaciones o con Panaderce Independiente seguimos trabajando y en algunas zonas siguen distribuyendo a 40 centavos. En la ciudad del Alto sigue vendiendo a 40 centavos. Así como también Oruro, Chuquisaca, Potosí, los mismos por el hecho de que también creemos y hemos levantado la subvención justamente porque el precio de la harina disminuyó y justamente eso ha permitido de que nosotros podamos ya no seguir subvencionándonos desde el mayo del año pasado. Han estado en situaciones complicadas, Abelino. El tema de la carne, recuerdo uno de ellos, por ejemplo. Ese ha sido uno de los puntos muy neurálgicos en sí y creemos que la empresa como tal hemos entrado en un ritmo en el cual el desabastecimiento, la especulación o alagio que se presentase. Ocurrió en el caso de la carne de polio en 2008, ocurrió con el aceite, ocurrió con el azúcar, la carne, la unidad del pan. Entonces, siempre EMAPA va a estar en el momento que se requiere. Justamente para ello, lo de la carne, por ejemplo, ha sido muy anecdótico porque cuando existe alguna petición de algunos sectores de querer incrementar precios o que alquilo, en el caso de la carne, el kilogancho puede querer subir, como lo hicimos también en el 2014, cuando quisieron subir más, sabiendo que en sí los mismos faineadores y por el simple pretexto en algún momento de que hubiera desabastecimiento con lo que hubo las inundaciones en el Beni. Eso originó de que puedan querer subir el precio. Y no había desabastecimiento, sino que el problema era que querían subir el precio porque creen que los internadores deban aprovechar el momento. Como hace unas semanas ocurrió el caso de la carne de polio. No llegaba carne de polio, inmediatamente subió. A 19 bolivianos después. Pero ¿qué es lo que origina? No es en el sentido de que en el mercado la carne o con la carne de polio pueda subir simplemente. ¿Quién es el que aprovecha? Si ustedes van a cualquiera de los vendedores con relación, yo me refiero a los centros de comercio de diferentes tipos, snacks, restaurantes y todo lo demás, cuando un pollo, por ejemplo, un cuarto de pollo a la bróster, por decirles, costaba 20 bolivianos o 22 bolivianos, hoy está costando 27, en algunos casos hasta 29. El precio vuelve a... Y eso no, ya no bajó más. Ya no baja. Claro, eso es lo que nos preocupa. Y en algún momento decimos, mire, el precio de la carne de polio está en 13.50. Volvió a hacer lo mismo. Subió, pero ya no baja. Entonces, ¿qué está originando? El momento de la especulación es que nosotros tenemos que cuidar eso. Porque de la misma forma, todos los insumos necesarios para poder transformar ese polio, sean saxtas, sean picantes, sean en polio a la bróster, sean polio a la espiedra, lo que sea, nadie controla. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, porque el consumidor final... Es el que se ve afectado. Claro, a cualquier tipo de centro de comercio, se ve afectado porque no disminuyó. Y el esfuerzo que está haciendo el Estado de mantener el precio de la carne de polio, porque nosotros entregamos. Mira, imagínense, solo enero, como para atender, ya empieza en el mes de marzo, abril, la cosecha de verano. Con eso ya vamos a poder nosotros sostener. Pero lo más grave es que a veces no. Pero hay que... La ama de casa, la familia boliviana, tiene que darse cuenta que el esfuerzo que hace el mapa es justamente para que la ama de casa vaya al mercado y pueda decir, sí, tenemos a una empresa estatal que le da seguridad en cuestión de los precios. ¿Qué es? ¿Qué es la leche? Carne de polio, carne de cerdo. No justifica en este momento la subida de carne de cerdo en sí. Posiblemente algunos criaderos de cerdo de La Paz no están abastecidos con un mapa, pero muchos del oriente, que es la que llega, que es generalmente lo que decimos carne de cerdo de cabaña, es traído de Santa Cruz o Chiquisac y a ellos nosotros abastecemos. Muy bien. Abelino, ha sido un gusto conversar estos minutos. Ya estamos para finalizar el programa y bueno, agradecerle también por su participación. Que sea, hasta una siguiente oportunidad. Claro que sí. Y aprovechar que toda la familia alteña pueda visitarnos en nuestra nueva tienda SuperMapa, que está ubicada en Villadela, conoce a mucha gente y ahí están todos, más de 500 productos que tenemos a disposición para poder nosotros.